No tomar las precauciones necesarias ante altas temperaturas pueden ocasionar serios problemas en la salud. Náuseas, mareos, sudoración excesiva y dolor de cabeza son solo algunos de los síntomas que presentan las personas ante un golpe de calor. Pero es la alteración en el estado mental que se ve seriamente afectada al estar expuesto a temperaturas altas, ocasionando deshidratación. El cuerpo está compuesto 80% de agua y de ese porcentaje el cerebro ocupa un 90% del vital líquido. Entonces es muy susceptible a los cambios de temperatura porque causa deshidratación e impacta directamente en el volumen cerebral, lo cual desencadena unos cambios hormonales y vasculares para poder compensar todas esas pérdidas. Todo este cambio en el metabolismo afecta al cerebro, generando confusión y sueño. Lo que impacta directamente en el cerebro es el estado de alerta, como sentirse fatigado o subnoliento. Al estar perjudicado el estado de alerta cerebral, la persona puede presentar desmayos. Además, en esta temporada incrementan las cefaleas o dolores de cabeza. Se ve el aumento de incidencia en esta temporada, sobre todo en pacientes que ya tienen un diagnóstico de alguna cefalea, específicamente cefalea tensional y la migraña. Igual se debe a todo el cambio en el flujo vascular o el aumento en los volúmenes de las arterias para tratar de compensar esas pérdidas de agua. Además de alimentarse sanamente para mantenerse activo durante el día, beber abundante agua es suficiente para que el cerebro se compense. Es muy importante mantenerse hidratados, sobre todo tomar agua libre, esto es, libre de sodio o de sales, porque tenerla siempre a la mano, a donde vayamos a salir o a viajar, dividir nuestra alimentación en el día con colaciones o en quintos, para mantener un estado de energía como más estable durante todo el día. Medir los tiempos de exposición al sol, utilizar ropa cómoda, permanecer en lugares frescos y bajo la sombra son algunas recomendaciones que comparten especialistas, teniendo como principal consejo contar siempre con agua a la mano para mantenerse hidratado y así evitar trastornos en la salud ante las altas temperaturas. Con imágenes de Aeron Armenta, para Informativo Nuevo León, Rosalinda Cadena.